me importa que se descubra la verdad me importa lo que hay más allá de los hechos me importa cuando una noticia la investigan a fondo me importa que se sepan las cosas cuando nos cuentan una papita de esas de las que todo el mundo habla porque queremos conocer todas las miradas y a ti, que es lo que de verdad te importa contacto, ahora en telepc todas las caras de la noticia este miércoles, 21 horas